recordar siempre que antes de quitar los alfileres tenemos que almidonar y dejar siempre unos alfileres puestos para seguir trabajando sin que la labor se nos desprenda. Ya he subido al círculo exterior, lo único que he hecho ha sido dar más vueltas igual que he hecho al pasar de un círculo a otro. Voy a trabajar una vuelta y media más o una vuelta, depende de cómo lo vea, porque a medida que voy quitando los alfileres voy liando la cinta y más o menos veo cómo va quedando la flor. Veis que hay una parte que sobresale más, la interior que es el círculo pequeño sobresale menos. En esta última parte también podemos seguir la línea del círculo o hacer algún pico más alto que otro para que sobresalga. Eso es una idea que podéis poner en práctica o no, depende como más os guste. Voy a trabajar el círculo exterior y os enseño cómo lo cierro. Ya tengo la parte de círculo que quiero para hacer mi flor así que ya lo que voy a hacer es cerrar. Voy a ver si puedo quitar un poquito más la cinta que ya tengo hecha y así podéis ver mejor lo que os voy a explicar, así un poco mejor. Mirad, yo voy a hacer el cierre que se conoce como cierre belga. Va a quedar un poco raro porque claro tengo muy pocos bolillos y además hay mucha diferencia entre ellos, hay mucha distancia pero bueno, más o menos. Yo he llegado con el guía a la parte izquierda. He puesto el alfiler pero no lo he cerrado. Para cerrar voy al lado contrario de donde tengo el guía. Cojo el bolillo que está a la derecha. Da igual que empecéis de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Lo importante es que el guía quede a la otra parte y que siempre hagáis el nudo de la misma forma. Es decir, este nudo se compone de dos pasadas. Lo que tenemos que hacer es siempre cruzar hacia el mismo lado en una pasada y hacia el lado contrario en la otra pasada. Porque si cada bolillo lo cruzamos de una manera no nos vamos a aclarar. A mí me han enseñado a hacerlo pasando el bolillo de la derecha por encima del bolillo de la izquierda. Y hago un nudo. El bolillo que tengo en la mano izquierda lo suelto y paso el de la derecha a la mano izquierda. Si os surge la duda de qué bolillo es el que hay que soltar, recordad que una vez hecho el nudo tenemos que pasarnos el bolillo de una mano a otra. Y así os daréis cuenta de que el que hay que pasar por encima es el que os tenéis que cambiar de mano. Por lo tanto, soltamos el otro bolillo. ¿Veis? Yo ahora lo tengo que pasar de mano para cruzar por encima. Como sé que tengo que pasarme el bolillo de mano para poder hacer el cruce, el que tengo que soltar es el bolillo de la izquierda. Paso el bolillo a la otra mano para cruzarlo por encima del bolillo que voy a coger ahora. Se trata de tener unos pequeños trucos para no depender siempre de la memoria. Veis como es bastante la diferencia que hay entre uno y otro, pero bueno, voy a hacerlo. Ya me he cambiado el bolillo de mano, vuelvo a hacer el cruce. Suelto el bolillo, cambio de mano. Hago el cruce, suelto el bolillo y cambio de mano. También podría hacer dos nudos y ya está, no pasaría nada. Ya lo he cambiado, el bolillo de mano, hago el siguiente nudo, vuelvo a soltar el bolillo. Suelto, los bolillos siempre en orden. Porque en la siguiente pasada tenemos que hacer un nudo hacia el otro lado. Veis como paso el bolillo por encima. Suelto, cambio el bolillo de mano y hago el último nudo. Lo he pasado por encima y lo suelto. Ya tengo terminada toda la línea hacia la izquierda y ahora voy a volver hacia la derecha. Pero si antes lo que hacía era pasar el bolillo por encima, lo que voy a hacer ahora es pasar el bolillo por debajo. Veis. Y hago la misma operación. Un nudo, el bolillo que tengo en la mano derecha lo suelto y el que mantengo es el de la mano izquierda. Que lo tengo que pasar por debajo del bolillo siguiente que voy a anudar. Hago el nudo, este ya lo aprieto mejor, suelto el bolillo y paso el bolillo a la otra mano. Bueno, voy a cortarlo un poco más a ver si lo veis mejor. Este tiene que ir por debajo. Hago el nudo, tenso, suelto el bolillo de la mano derecha y cojo el siguiente bolillo. Para cruzar tengo que cambiarme el bolillo de la izquierda a la mano derecha para poder pasarlo por debajo. Veis. Todo el truco está en recordar que hay que cambiar el bolillo que va cruzando de mano. Ya tengo el bolillo, cojo el bolillo siguiente y cambio el de la izquierda a la mano derecha y hago el nudo. El apresto me ayudará a que el nudo quede más reforzado. Veis, ya está. El último, a este último le voy a hacer otro. Si, cuando ya tengáis los nudos hechos no estáis muy convencidas y veis que no queda muy seguro, que os ha quedado un poco flojo, podéis hacer otro nudo encima y ya está, porque después lo disimularemos al montar la flor. Voy a poner en la última capa de apresto y a cortar los bolillos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!